Después de muchas especulaciones en cuanto al plantel definitivo que tendrá la misión de clasificar a la Argentina a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Julio Lamas confirmó el día sábado en una nueva conferencia de prensa al equipo nacional para el Preolímpico de Mar del Plata. Conformamos el mejor equipo posible, dos directores de juego expertos y los jugadores perimetrales con el tiro necesario para poder jugar y los jugadores interiores para una competencia de este nivel. Son los mejores que podemos tener para este torneo. Creo que ahora un poco más tranquilo porque también estamos entre los doce y estar adentro significa mucho. Primero tenía en mente que dar y ahora tratar de sumar minutos, de tener minutos, de hacer todo lo posible para jugar y estar de la mejor forma. Muy contento de haber quedado entre los doces, ahora a disfrutar y a aportar mi granito de arena al equipo. Estamos el día de la conferencia de prensa, último día, donde Julio Lamas da a conocer la lista definitiva de doce. ¿Te costó mucho elegir los doce definitivos? Pasaron dos cosas, hubo rendimiento o decisiones para tomar en quién ocupaba un lugar, por un lado. Y por otro lado, la baja de Leo Gutiérrez, para montar una determinada estructura, aumentó las posibilidades de otros jugadores. Tenían virtudes parecidas a las de él, ¿no? Los dos jugadores descartados hicieron un muy buen trabajo y podrían haber integrado el equipo también. Nozioni de cuatro es un recurso para tener un cuatro con tiro que abra la cancha y despacio y además también para hacer un lugar a jugadores de enorme calidad, ¿no? Como son Delfino, Nozioni, ocupando esos lugares en esa distribución de posiciones, ¿no? Para que no empiece alguno de ellos del banco. Y otra también es que, bueno, la reducción de posibilidad de tiempo de juego de Fabricio por el último tiempo que él ha vivido y la lesión que ha sufrido en la preparación, hace que haya que dosificarlo y elegirlo para momentos puntuales y entonces eso puede ser que cambie un poco una formación inicial. En el básquet tampoco define tanto la formación inicial, ¿no? Con la posibilidad reglamentaria de poner y sacar los jugadores, la verdad que a veces es mucho más importante con qué equipo cerrás el partido que con cuál lo empezás, ¿no? Estuvo impecable Pepe Sancho, hizo la totalidad de los entrenamientos, rotó en un partido como otros compañeros, creo que es un refuerzo para el equipo poder contar con él. Me preocupa que juguemos mejor más que posible primero nosotros, respetando los puntos fuertes que tengan todos los equipos y más los máximos candidatos y espero que podamos contar con Fabricio a partir del día con Puerto Rico porque nos agrega presencia, rebote defensivo y equilibrio en nuestra defensa que es un recurso más que nuevo, he tenido todos estos amistosos y que nos vendría muy bien. Disfruto mucho todos los entrenamientos con el equipo, me siguen sorprendiendo algunos de los jugadores o por el nivel de juego al cual pueden llegar, jugadores que conozco hace 15 años, ¿no? Y que ya han dado tantas muestras de cosas que no deberían sorprender, pero los cracks son así y la verdad que hay momentos de los entrenamientos que disfruto porque sé que son los mejores jugadores que he dirigido en mi carrera, ¿no? Amo profundamente el básquet y me gusta mucho ser parte de un equipo y trabajar con personas y entonces todo transcurre a partir de ese lugar y me encanta. Claro que tengo una responsabilidad grande para tratar de conseguir el objetivo buscado. ¿Te pone nervioso estar ahora en el debut? Y un poquito sí, empieza a aparecer un poquito de nervios y de querer hacerlo lo mejor posible y de que por ahí ya estamos como para romper el kilo y comenzar el torneo, ¿no?